¿Qué es el Departamento de Recursos Humanos? Estoy como responsable de Recursos Humanos en una cadena de supermercados, una cadena familiar, relativamente pequeña, pero que ha tomado la decisión de profesionalizarse y una de las primeras incorporaciones que quería era el Departamento de Recursos Humanos por la importancia que le estaban dando a las personas. Yo estudié Psicología hace ya bastante tiempo, acabé en el año 2010, empecé al principio como psicólogo, eso no funcionó demasiado... Me costó encontrar mi nicho, mi camino, y me pareció de manera muy fortuita empezar a trabajar el tema de la selección, primero con una empresa de Alemania que se encargaba sobre todo de seleccionar personal sanitario que se fuese de España, y luego encima se dieron cuenta que el yo a saber portugués podría coger también quizás seleccionar personal de Portugal y de Brasil. A raíz de ahí pude trabajar en la primera empresa internacional de Alicante, ya en un puesto fijo de Recursos Humanos como técnico de selección internacional, un Tantacar, y ahí permanecí tres años y luego me fui a una compañía de aviación, ya en un puesto un poco más de coordinación del área de selección. Bueno, todo eso resultó también muy interesante, aprendí mucho de empresa, aprendí mucho de cómo se organizan los departamentos, entendiendo también las necesidades que podían haber a nivel individual, la importancia de cuidar bien a tu cliente interno, la importancia que pueden tener también los procesos que hay detrás, etc. Y bueno, este cambio radical a empresas familiares es precisamente también por el reto de hacer desde cero, porque en empresa internacional te lo encuentras mucho ya procedimentado y digamos que es mejora, quería empezar a hacer desde cero. Creo que la carrera de Psicología te aporta dos grandes cosas. Una es entender el comportamiento, cuál es la base del comportamiento, cuál es quizás, bueno, entender a nivel biológico también por qué se produce ese comportamiento. Y luego otra es cómo mides ese comportamiento. Creo que es muy importante también toda la parte de Psicología que se ha encargado del tema de los test, de intentar medir, porque si no mides no puedes mejorar. Para optar a buenas posiciones dentro del mundo de los recursos humanos, creo que tienes que tener un conocimiento general de cuál es la labor de recursos humanos. Tienes que tener también un conocimiento grande de negocio, o sea, conocer a qué se dedica el negocio, conocer qué hacen los diferentes departamentos, porque si conoces eso en profundidad, podrás saber cómo estás aportando valor a cada una de las unidades. Al final, recursos humanos trabaja con personas y trabaja, bueno, su cliente interno son las personas y el resto de áreas. Estábamos dando ahora precisamente el tema del cuadro de mando, algunos compañeros estaban comentando aquí, es que esto me parece un poco tedioso o un poco complicado, y yo decía, creo que esto es clave, o sea, es lo que nos pueden dar realmente, pues bueno, lo decían en el ejemplo todo el mundo, sé conducir un coche, vale, perfecto, pero sé qué velocidad voy, sé cuánta gasolina me queda, sé si me está fallando el motor o le falta aceite, y el cuadro de mando es fundamental. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a los números, creo que tenemos que tener una clara vocación por las personas, creo que tenemos que entender muy bien y estudiar muy bien a las personas en su conjunto, cómo se producen esas relaciones, medir, por así decirlo, y bueno, creo que hay que proponer también, constantemente tienes que estar en un proceso de creación. Entiendo que no puedo dar la solución, porque seguro que quizás a otras personas se les hayan ocurrido mil cosas, pero yo lo que considero al final, la gente que está en puestos de dirección, lo que va a querer es tener una rentabilidad, obtener una rentabilidad de todo lo que hacen. Creo que hay que hacer un buen estudio y hacer un buen estudio de lo que pueda aportar Recursos Humanos y que esté afectando directamente a esa rentabilidad de la empresa, sea fidelización de clientes, sea aumentar las ventas, sea llegar a otros mercados, expandirse, todas esas cosas, creo que desde Recursos Humanos se puede ofrecer un plan, un proyecto, creo que quizás sería la fórmula para poder decir, oye, Recursos Humanos aquí está totalmente alineado con la empresa y está, digamos, ofreciendo alternativas para poder llegar a ese objetivo que favorece a todos y sobre todo a la dirección. Sin duda la decisión por la que quise hacer este máster fue porque quería tener esa visión global. Yo sabía que venía de la parte de selección y desarrollo y que ahí tenía más o menos un conocimiento, pero me faltaba reforzar otras áreas. Sin duda siento ahora que estamos finalizando el máster que tengo esa visión global y veo como todas esas piezas van encajando. Para mí los objetivos de este máster ya están satisfechos, totalmente.